Durante el inicio de esta pandemia se decretó el toque de queda a nivel nacional para poder resguardar la vida de los ciudadanos. Hay diferentes tipos de restricciones y durante este fin de semana se amplió el toque de queda de 10 a 5 de la mañana aquí en el Distrito Central. Se han detenido a varias personas que tienen operando negocios, abriendo el local para vender bebidas alcohólicas o proporcionar alcohol a personas que a las 10 de la noche cuando hay un toque de queda establecido por las autoridades andan circulando sin ninguna autorización. Se han cerrado locales, se ha sancionado a personas dueñas de estos locales y se ha detenido a ciudadanos por irrespetar el toque de queda. Tenemos al Capitán Saúl Vázquez, él es de la Policía Municipal, para que nos informe cuáles han sido los resultados de estos operativos durante el fin de semana. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bendiciones a cada uno de ustedes. Entonces, efectivamente, nosotros como alcaldía, por medio del juzgado de policía, hemos estado realizando estos operativos diurnos y nocturnos en conjunto con Fusina y la Policía Municipal, Policía Nacional, donde el mayor problema ahorita son las pulperías que ellos no cumplen con el horario y aparte de eso que ellos se han vuelto cantinas convertidas, ya que permiten el consumo estacionario de los clientes. Capitán, ¿cuáles son los sectores donde mayor irrespeto hay por parte de la ciudadanía? Sí, bueno, tenemos aquí lo que es un sector de Comeabuela y varias colonias populosas como la San Miguel, la Quena y el Lato, donde no respetan lo que es el toque de queda. Encontramos bares, expendios, que sabemos que el Sineger todavía no ha autorizado lo que es este rubro, y propietarios incumplen lo que es este decreto, aparte de que las pulperías se aprovechan de eso y son los que permiten lo que es el consumo estacionario de los clientes. Ahora, estamos observando videos recientes y ninguna de las personas que van saliendo de este bar o de esta pulpería prácticamente poseen la mascarilla y nos imaginamos que el alcohol pues ya lo llevaban ingerido. Sí, las pulperías cumplen, incumplen, perdón, lo que son todas las medidas de bioseguridad. Aparte de eso, el decreto de Sineger que dice hasta la 2200, ellos tampoco lo están cumpliendo, y pues aparte de eso ellos saben, saben de que solo la salvecería hondureña solo les permite para llevar. ¿Cuáles son los negocios o cuántos son los negocios que hasta este momento se han sancionado y de cuánto es la multa? Sin otra multa, hemos citado más de 7000 negocios, sancionados hemos 700, lo que pasa es que muchos no han llegado, ¿verdad? Y son tres veces el citatorio, y de lo contrario, pues el expediente va al Ministerio Público para continuar lo que es el proceso. Para finalizar, ¿ustedes van a estar realizando estos operativos diariamente sin importar que fuese lunes, martes, miércoles, o solo los están realizando durante el fin de semana? Sí, efectivamente, nosotros somos 24-7, estamos realizando estos operativos todos los días, en conjunto con Fusina, Policía Nacional Municipal, donde hemos ahorrado a estos propietarios incumpliendo el horario que decimos que hasta las 2200, Saray. Muchísimas gracias. Para finalizar, ¿el número al que debe de llamar la gente para poder denunciar estas pulperías o estos bares es al 100? Efectivamente, eso lo marca el 100, ahí el call center ha contestado y pues si quiere anónima o la quiere con un nombre del denunciante, no hay ningún problema. Bien, muchas gracias.